Este viernes a las 11 de la noche en El Espejo, continúa el especial de cortos psicoactivos, perspectivas audiovisuales sobre el mundo de las sustancias psicoactivas, su prevención de riesgo y su consumo. El cine de Colombia y el mundo, solo en El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.